Más mal me cae lo del tema de Manotas que el tema que hayan mencionado. Es que son dos cosas diferentes también. No es cuando se vaya a peneo de la selección que Manotas tiene garantizado a la titular. Es cuando tal vez no esté bolillo. Porque si se mantiene bolillo, como le dice a Manotas, yo no te llevo al Mundial estando tú en Uruguay, en Nacional, y ahora sí vas a ser mi arquero titular porque me mantengo en el cargo. O sea, va a tener que ser un superlíder para cambiarle la forma de pensar o el rencor de ese jugador. Ok, aquí estamos viendo, creo que todos hemos visto en Netflix el caso de Benzema. Es como luego de la indisciplina con Valbuena y de Cham y el presidente de la federación francesa han decidido que Benzema no fue a la Eurocopa en casa y no vaya al Mundial. Y hacen un documental en Netflix para limpiarle la cara a Benzema, que le está arrepentido, pero no va a ir. A mí no me parece que lo de Manotas es tan grave como lo de Benzema. No, no, claro. Y que Manotas no tiene que robar y hacer un documental como Benzema para decirle que por favor lo metan en la selección. Yo no entiendo cómo un arquero, titular o no del Nacional de Uruguay, no esté en una selección nacional. Que los mismos fanáticos del Nacional de Uruguay y la prensa uruguaya se preguntan cómo no está Manotas. No, ¿y quiénes son? O sea, ellos se asombran de que si no está Manotas, ¿quiénes son los otros? Esto lo deben de ser fenómeno. Uno debe estar en el Palmeiras, otro debe estar en Rosario Central. El mayor de los asombro de ellos es... Me explico, debe ser que dos fenómenos están detrás de Penedo. Por supuesto. Y llama la atención porque si Manotas se convierte en un futuro, porque ya obviamente ya no va a ir a estar... Ya no va al Mundial, ya Bolívar... Si se convierte en un futuro porque tenés un chamaco joven todavía, de 27, 24, 25 años, y se queda el señor Gómez, no sabemos si se... Porque lo que llama la atención de la entrevista es que confirma... ¿Que no va? No, perdón, en el caso de Bolívar, para ir... Ah, ok. Confirma de que sí ha habido... Un acercamiento. Conversación, un acercamiento, entonces lo confirma dentro de una entrevista. No sé si él pensaba que era nada más aquí en Panamá o no iba para... Digo, que iba para afuera, pero no iba para acá, para Panamá. Y lo de Manotas llama muchísimo la atención y todo el mundo, las redes sociales, habla de que ya dejen ese tema. Pero lo que pasa es que nosotros vemos localmente lo que está pasando con los muchachos que están parando aquí en Panamá o los abarqueros que están parando aquí en Panamá. Y si tú como técnico o jugador de fútbol o tienes algún tipo de conocimiento de lo que está pasando deportivamente o futbolísticamente, y estos muchachos no están haciendo las cosas bien porque su técnica individual para detener un balón, para salir a golpear la pelota, para recogerla, para el trabajo que tiene que tener cualquier atleta dentro de él. Y tú ves a Manotas que está en el fútbol uruguayo, que prácticamente es un primer mundo. Ya va para 10 años en Uruguay. Entonces, algo debe tener. Y es un país, René, perdón, exportador de porteros. No, exportador de porteros. O sea, no cualquiera llega a Uruguay a atajar como que... No, 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 no. Ahí es cuna de grandes porteros. En México, ¿cuántos porteros uruguayos? Y hasta cierto punto incomoda porque el muchacho está haciendo las cosas bien. Sí, sí, sí. El fútbol uruguayo reconoce la gran labor del muchacho. Sabemos que el sentimiento que hay de haber clasificado, pero, como tú dices, a la Copa del Mundo deben de ir los mejores. Entonces, por eso es que me molesta esta lista. ¿Qué dijo? ¿Por qué no lleva a Manotas? Nunca dijo. Nunca dijo. Porque quisiera que diera la indisciplina. El caso Benzema. Oye, el que casó Benzema lo sabemos todos nosotros. Fue hasta la corte, en el caso del Senado. Por esto no va, por esto no va la indisciplina, esta conducta... Es que yo creo que eso es lo que más molesta y tiene agradecido a la gente, es que Bolío no da una respuesta realmente directa y concisa del por qué no está convocando a Manotas.